Bienvenidos a Remedios y Salud. ¿Por qué comer naranja todos los días? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Realmente ayuda? La naranja es una de las frutas más populares. Su alto contenido en vitamina C y sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios la convierten en una fruta completa. Las naranjas son una fruta que está llena de minerales y vitaminas. ¿Pero por qué comer naranja todos los días? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Realmente ayudan? Antes que nada, chicos, recuerden que este es un video de información. Cualquier tratamiento que deseen aplicarse, no se olviden de consultar con su médico de cabecera. Las naranjas aumentan la inmunidad. La naranja es una fuente de vitamina C. Solo el consumo de medio vaso de naranja te puede proveer un 72% de la dosis de vitamina C que necesitas a diario. Es un excelente antioxidante. Ayuda a reducir la inflamación, enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico como la atroporosis y la frutis remoto. Es también muy buena para los diabéticos. Las naranjas son ricas en fibra. Tienen la capacidad de controlar los niveles de azúcar en el cuerpo. Previene la diabetes. La naranja ayuda a bajar el colesterol. Te ayuda a reducir los altos niveles de colesterol en tu cuerpo porque contiene vitamina C. Ayuda a neutralizar los radicales libres que te oxidan, que oxidan totalmente el colesterol. Para tu piel, las naranjas tienen una carneta caroteno que es un poderoso antioxidante que ayuda a proteger las células del daño causado por los años y el medio ambiente. Ayuda a prevenir los signos del envejecimiento. También te previene el estreñimiento porque es una fuente rica en fibra insoluble e insoluble. Te ayuda a mantener saludable el estómago y los intestinos. Te promueve el desarrollo del cerebro porque el ácido fórico y el folato presentes en las naranjas promueven el desarrollo cerebral y lo mantienen en muy buenas condiciones. Espero que sea de gran ayuda este video de información. Compártelo con todas sus amistades desde el Facebook. Suscríbanse al canal. Cuídense, chicas.